¿Y quién le dijo que esto se había acabado? ¡Feliz Navidad, chorro de cabrones! ¡Austin! Hola Santa, tanto tiempo. ¿Dónde estabas? Trabajando, haciendo mi labor. Ya casi acaba la Navidad. ¿Y? Me sorprende que aún... ¿Qué pasó? ¿No has educado a esos niños traviesos? Es que ya nadie se atreve a portarse mal. ¿Estás seguro que quieres hacerte este último capítulo? Yo creo que sí. Yo no tengo más nada que pedir en esta Navidad. Si yo, yo lo tengo todo. Se ve con claridad. Los diamantes brillan desde PR hasta tu ciudad. Young and rich, mi cuenta llena a capacidad. No tengo necesidad de que rear con nadie. El nene de las baby, la voz de la calle. Si no tienes mi flow, no te sale ni aunque lo ensayes. Y no salen conmigo pañón, que la musa me fallará. Soy dueño del callejón, date cuenta, cabrón. Me bajé de un avión a tirarme fotos en Japón. Muchos volando pa' pichón. Bájale otro, hago un chichón. En el medio el melón. Siempre ando con todo mi escuadrón. Austin, dame a rush. Es igual el éxito. Que siga subiendo. O sea, los tienes tres. ¿Y qué año? Gracias a Dios. Reventamos el choli. Se hago el 2015. Se repite la historia. Dame el trofeo. Se acabó. Yo estoy bendecido. Estoy todo el año haciendo ruido. Yes, I'm the best. Con nadie me río. El que está mal ubicado, sin pensarlo, lo corrijo. Yo nunca me apago. Mis parties son fijos. Mis hijos nacieron riquitillos. Tú no ves mi brillo. Tú con mi completa no cuesta más que mis calzoncillos. No siente el culo. Usted sabe hace rato que está muerto. Disueltos. Nunca he vuelto a ver un aeropuerto. Oh my gosh, Santa Claus lo tengo molesto. Porque estoy en baja y pa' nadie estaba puesto. Porque arreglé con pales y te soy honesto. Pa' mi edad yo soy pequeño y pa' el negocio gigantesco. Yo no peleo con chata, puesto pa' más plata. Ponme claro, tipo, ¿cuál es esa liga que tú matas? Que tú no brillas más ya y aunque hagan una fogata. Si brillaste no te vi a 30.000 con la sazafata. First class, cree que suelo ser arrogante. Me odian de lejos, no pueden tumbarme el planta. Mientras mucho no me quiere, mi cuenta crece y crece. Y pueden mamarme el bicho. ¿Qué les parece? Oh, shit. A la mierda. Vea pues, les estamos rompiendo el culo. El artista más controversial, también puedo ser comercial. Los temas se pegan mundial, nadie más lo hace igual. Gracias a Cristo por este flow. Por eso es que insisto. Si me da con retirarme hoy, me retiro y invito. Ya se han visto los conciertos explotados al tope. Si llenas los chau, imagínate el poter. No te enfoques ni en zumbar. Me vale en tenerme de mala. Si no me aseguro, todas sus casas caben en mi sala. 29 años de edad, 10 de trayectoria. 5 navidades de esas matando a la escoria. Sé que odian que no me deje y yo nunca voy a dejarme. Hoy cerró esta tradición y nadie pudo tumbarme. El tema salió hoy porque a nosotros nos salió a los cojones y salió a la hoy. No existe nada ya que me sorprenda. Respeto solo al que se lo merezca. Ya lo saben. Este, al final del cuento, feliz navidad. Próspero año nuevo para quienes lo merecen. Y, mámenme la cabeza de los Givertos. Para quienes lo merecen. Miguel, el jociador. Y no me estén mandando a llamar con nadie. Que yo no quiero grabar con ustedes. No. Por favor. No. 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 No.